Hola Tatiana, hoy 20 de agosto vamos a celebrar de una forma muy especial tu cumpleaños con bonitas canciones. Tatiana, esta serenata va con muchísimo cariño de parte de Mari. Recuerda que somos el mariachi juvenil de Colombia, sí señor. De la sierra morena, que siento lindo, vienen pagando. Un barrio gritos negros, siento lindo, de los brazos. Y todo mi marido, es la serenata que tienes. Siento lindo que me ame la larga. No se lo ves a nadie, siento lindo que me ame la larga. Ay, 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 con cariño llores ¿Por qué cantando se aleja si en el camino los corazos lloran? Fuerte el aplauso, favor Somos el Maniachi Juvenile de Colombia Hoy venimos a compartir bonitas canciones con Tatiana Hola Tatiana Feliz cumpleaños De Parque de Mari traemos bonitas canciones para hacer desde un momento inolvidable para ti Ya vamos para allá Pero si quieren vayan realizándose ahí para que las haga bailar Venga, venga, pase ¡Happy Birthday muchachos! ¡Vale! ¡Y todos de los amiguitos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Feliz cumpleaños! 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 Champan en tu día, muchachos. A ver, que me vas a tocar ya. Y las palmitas muy fuertes. Ya, 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 ya. Una copa de champán, te animos a brindar a tus amigos y parientes. Hoy cumples un año más, te venimos a cantar la canción del Happy Birthday. Que dos rayos del sol te iluminen, que la vida siempre te sonría. Por los sueños que vas a cumplir y que alarguen los años de vida. Por los sueños que vas a cumplir, cuando estén repicando las doce. Venga, 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 venga. Venga, venga. Feliz en el mundo, sin que nadie perdura el mente Te pondremos una vela en la frente, con el oro y las perlas en mar Y solo este recuerdo ha quedado, de la infancia feliz que pasó Celebremos este día tan rechazo, tu familia parió el chistuyo Seguimos en canciones bonitas, Tatiana quiero preguntarte si de pronto existe alguna canción con la cual podamos complacerte Esa no la tenemos Bueno, pues ahí, vamos a ver con nosotros Mátalas Mátalas Acuérdate, acuérdate Mátalas Mátalas Si quieres disfrutar de tus placeres, consigna pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres Como dicen Mátalas 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 Solo si es que quieres, o cóprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mándalos, con una sabedosis de eterno Más vincenas con besos y con esos olorados Contagiarás que todas tú solo curarás Mándalos, con cómplas que canciones de las paredes Más vincenas con besos y con esos olorados Que juegan las histericias de nadie ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Vamos! Tocantos veces cansa cada vez que nomba Sabiendo raso y con un ojo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando a mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la rueda Me revoquen y te cantea de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tramo se recordaron muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta compas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces me han sacado del telombo? Se abrió un borracho y con un nudo en la garganta Fui por las calles cantando mis canciones Y los manachis batizando mis tangones Les tengo y me encuentro cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué y grité y canté el sentimiento Me recordaron a un amor que tú antes estuve Me enfrentan a cosas, recuerdan muchas cosas Y los manachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veintos, treinta, compas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Y el que se saca esta canción que me ayuda a cantarla Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Que algún día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo sé que hoy algún día Yo tengo que lograr Que con su amor Y yo no tengo en perdido Descansa la sensación que no vas Pues tú me gustas Desde hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tal vez temprano seré tuya Mi otro serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tal vez temprano seré tuya Mi otro serás Y ese aplauso, mi vinito, para la cumpleaños Sí, señor ¡Viva, Tijuana! Bueno, continuamos Pero antes yo quiero que Tatiana nos regale las palabras a todos los presentes ¡Bravo! ¡Bravo! Pues esta sorpresa que está Una, 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 una ¿Sabes? ¿Sabes? Soltero Me has matado Sí, ya sabes Ella ya sabes Me ha matado Gracias Gracias a todos A todos, a todos, a todos A todos Porque pues todos Quieren estar viviendo un momento Tienen circunstancias Mañana trabajan Bueno, acá están Conmigo Muchas gracias Le doy las gracias a la vida Adiós No sé Fuerte el aplauso No sé La gracias a todos Y ya No me hagas La gracias a todos Fíjense 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 Vamos hambre Y así de con estos sueños. 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 A ver, venga, venga, venga. Yo necesito... Venga, venga, no, espere, venga para acá. Yo necesito cuatro damas que pasen adelante y formen parte del show. A ver, rapidito, rapidito. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Una, dos, tres. Falta una, falta una de ustedes, venga. Listo. Cada uno de ustedes va a escoger un músico el que a usted más le guste. Aprovechen que eso está pago. Cójanlo de la cintura. No lo vayan a soltar. Pero rapidito porque le dejan en paz, bebé. Y C se viene por acá conmigo. Venga, venga, venga. Un, dos, tres, cuatro. El premio de la fiesta es cerrochevo, bebé. Venga, no me sé mal porque voy a dar cerrocho, cerrocho, cerrocho. Por qué no te dar cerrocho, cerrocho, cerrocho. Porque soy el que lo trabo. Trabajo, trabo, trabo, trabo. Trabajo, trabo, 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 trabo. Yo soy su carviteria. Ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, chicas, ven, ven. Damos una vuelta rápidamente. Vamos a repetir el zapateo, eh. Vamos a zapachar. Vamos a la chico, bebé. ¿Qué manda? Eh, ay, vamos a la chico, bebé. ¿Qué manda? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. hace mil noches cuando duermo y me despierto y en mi sueño se contempló y te digo hey hey y ahora sí decimos ahora sí decimos todos a una sola voz y que se escuche bonito por favor y así se despide ese marido de covenil de colombia ha sido un imenso placer para nosotros pero vamos con una ñapa pero si no la piden no la echamos si quisiera que si pueda cantar a mi hermano si tu pelo de una mamá en tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor el sol en tus ojos tengo luz de luz en tu lágrima y sabor de mar en tu boca y un paná en mi mente sin alguien te escucho ya todo es por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo en tu lágrima sin voz en tu pelo pero tú eres todo lo que animé y por eso me mandaré siento campanitas muy adentro de tu corazón en tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor del sol en tus ojos tengo yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!